Desgraciadamente, pues últimamente a todos los nuevos talentos que han llegado a doblaje se les olvida que para esto lo esencial, aparte de hablar claro, hablar rápido, entrar y salir a tiempo, se necesita ser actor. Se necesita tener esa vena natural y desgraciadamente, pues no, 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 no se tiene. Eso tú lo sabes muy bien. Y si alguien también, si de alguien voy a aprender, he aprendido, perdón, he aprendido todo eso, ha sido de ti. De verdad que me siento afortunado, me felicito, si me lo permites, me felicito por ser tu amigo, me felicito por conocerte. Te admiro mucho, te respeto desde luego, eso siempre, pero te admiro mucho por todo lo que dije en un principio, por todo lo que dije de ser profesional, de ser ético, de no dejar las cosas a medias, de hacer todo redondo, todo completo. De ti aprendí esa frase muy, muy bonita que yo repito, si me permites, de que cuando uno ve una película tiene que existir una magia. Tiene uno que de pronto llegar a ella, encender el televisor y si de casualidad hay una película doblada, uno tiene que sentir que la voz que está oyendo es la voz del actor que está en pantalla. Que no necesita uno estar memorizando o tratando de ver de quién es la voz o lo que sea, no, simplemente se deja uno llevar por esa magia, por ese efecto y se queda uno ahí, escuchando la película. No que hay otras cosas que uno escucha y como que el sonido va acá, la voz va, la voz está en aquel lado, la pantalla, la imagen del personaje la tenemos enfrente, pero la voz, quién sabe por dónde va, porque no, no es la del personaje. Y eso es lo que yo he aprendido en esta carrera, he aprendido que si se quiere hacer un trabajo como les decía, como te decía Pedro, redondo, sí, tiene uno que ser, tiene uno que ser actor. Y eso, eso eres tú, eres muy buen actor, extraordinario actor, extraordinario actor de doblaje, tienes una voz extraordinaria, tus cambios, uno llega a un momento que dice, bueno, y esta voz se me hace conocida, pero qué bien le va al personaje. Lo mismo haces un personaje de baja esfera, que un rey, que el personaje que sea, sí, quizá, y para no alargarme, porque pues bueno, esta entrevista es tuya, te agradezco, te agradezco mucho por todo lo que me has enseñado, te agradezco mucho porque, queridos amigos, sin querer, uno aprende, sin querer uno de nada más estar sentado y ver a los gigantes del doblaje, a las instituciones como el señor de Aguillón, ahí doblando, uno aprende, uno aprende. A una hora que yo soy director, a una hora que yo dirijo, yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo del señor, yo te lo dije, Pedro, este, sigue uno aprendiendo, porque todo va, todo va evolucionando, todo va cambiando, sí, y eso es otra norma, nunca conformarnos con lo que ya tenemos, siempre tener más, más, más y más, y eso es lo que haces tú, Pedro, y es por eso que es un placer tratar contigo, es un placer trabajar contigo tú como director, yo como director y tu actor, este, de verdad, es un placer, es un placer. Te mando un cariñoso, un cariñoso abrazo, y espero la pases bien en este, en esta entrevista, que yo estoy seguro que sí. Alfredo es una persona muy, muy agradable también, es una persona muy accesible, muy profesional, y sé que te vas a sentir en confianza, yo te lo deseo. Un abrazo muy grande, felicidades, y pues disfrútalo. Qué bueno que existes, Pedro. Chao. Un abrazo muy grande. Y bien, señor de Aguillón. Es maravilloso el rojo. ¿Cómo es dentro de su vida personal y profesional, su amistad con Roberto Carrillo? No, pues imagínate, es de los amigos que te digo de tantos años, a él los conozco hace tantos años del doblaje, luchando, como se debe hacer en este negocio, Como él lo dice, siempre, siempre tratando de ser mejor en todos los aspectos, siempre es un súper, súper amigo, súper amable, es una persona, una maravillosa persona, como amigo y como actor, es todavía mejor. Es muy bueno. Y verdaderamente no tengo palabras en el que se expresó de mí, se lo agradezco infinitamente a Robert, si me estás oyendo, ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias por todos tus comentarios, de verdad que me llegaron. No, pues a la vez también, señor de Aguillón, extenderle todo nuestro afecto, todo nuestro cariño y agradecerle por todo su trabajo que afortunadamente podemos seguir disfrutando actualmente de él. La verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta magnífica entrevista. De verdad, Alfred, te lo agradezco mucho. Uno tiene a veces una oportunidad de expresarse en un foro así. Entonces, es una experiencia verdaderamente hermosa. Gracias, Alfred. Señor de Aguillón, ¿Usted admira o ha admirado a algún colega en particular? ¿Alguien que usted, desde que empezó, le haya llenado como actor de doblaje y a la vez haya aprendido muchísimo de él? Pues, es una pregunta difícil porque son tantos los compañeros de los que yo haya aprendido y sigo aprendiendo, como dice Roberto. Pero, bueno, digo, yo admiro a mucha gente. El Blas García es un personaje que para mí hace las cosas increíblemente bien. Mario Castañeda. Mario Castañeda, yo lo dirigí muchas veces y, caray, no le podía yo decir nada porque lo hacía. Estaba doblando y parecía que estaba hablando el personaje de la pantalla, lo que decía ahorita. Se hacía la magia, ahí nos hacemos ensayos. Este, esas personas, Jesse Ponder, todo un personaje dentro del doblaje, ¿no? ¿Cómo caracteriza? O sea, y de mujeres, bueno, Magda Giner, este, Yolanda Lidart. Cuánta gente, yo les he aprendido a todos ellos y he crecido con algunos de ellos y admiro, pues, admiro a todos, la verdad, en su trabajo. Porque, pues, te digo, es un trabajo muy difícil y muy mal recomendado y muy oscuro, donde casi no te conoce nadie, pero, este, pero es un trabajo muy bonito y hay gente muy valiosa. O sea, hay tanta gente, yo te podría hablar de tanta gente, pero no, no quisiera yo, habrá gente como Roberto, que no lo había mencionado, por ejemplo, que vaya a decir, uy, yo te estoy mandando saludos. Es que hay tanta gente que, bueno, sería, ahí está Héctor Lee, ahí está, cuántas, cuántas personas, ¿no? Bueno, Arturo Mercado, padre, el hijo, el hijo tan bueno como su padre, ¿no? Entonces, yo aprendo de todo, sigo aprendiendo y trabajo con todos y los admiro. Entonces, yo cuando veo su trabajo, de verdad, de verdad, este, pues, lo veo como tú lo ves en la tele todos los días, oímos a tus compañeros. Y hay veces que se los digo, ¿no? Oye, te escuché en una película maravillosamente bien, y sí se los digo porque, porque digo, creo que, que, que lo valen, ¿no? Siquiera que, que, que pueda uno manifestarlo cuando los ves, ¿no? Y, digo, fíjate, ¿cuántas pati, cómo se llaman pati, bueno, hay tantas patis que aquí tan famosas, ¿no? Pati Acevedo, Pati Enmides, todas ellas, son, es gente muy capaz, ¿no? Que de veras, digo, no, no acabaría yo nunca, Alfredo. Esa es una pregunta muy difícil, esa, de quién es, ¿no? O a quién he admirado a todos. La verdad es que todos son gente muy bonita. ¿Y cuál es el colega con el cual usted ha tenido más química para trabajar? Más química, pues, mira, como ya, digamos, actor, actor, no, no actor, director. Porque actor, actor, digo, cuando hacíamos esto que te digo, que lo hacíamos entre dos o tres, este, había química con muchas personas. Por ejemplo, yo con Yolanda Vidal, hacíamos siempre, nos tocaba ella la mamá, yo el papá, o ella el esposo, yo el esposo, interactábamos mucho en el atril y nos entendíamos muy bien cuándo entrar y cuándo no, cómo replicar, cómo, este, todas esas cosas que se dan mágicamente, porque no hay una técnica especial para descifrarlo, pero se dan, este, con mucha gente, con mucha gente. Es que cuando trabajábamos en pareja, pues, uf, hubo muchísima gente con la que trabajé muchos años, que había una química fabulosa, con Forge Roy, con Yamila Tala, con Patia Cerredo, con Edna Gabriela, este, hacíamos cantidad de series que nos llevábamos tan bien, que se respiraba un ambiente tan bonito, cuando hacíamos Daniel El Travieso, cuando hacíamos, pues, Casa Fantasma, cuando hacíamos, este, series como Cagney Lazy con Maru Guzmán, y como, digo, hay tantas que, mira, cuando ya han pasado tantos años en esto, este, Alfred, pues, son tantas y tantas cosas que no te puedes ir a un mejor específicamente. Tú sabes que he hecho muchísimas cosas, entonces, y todas me han dejado gratos recuerdos. Yo, verdaderamente, casi no tengo recuerdos, o no tengo recuerdos malos de nadie, ¿no?, que todo el mundo siempre me ha tratado bien, y ya han sido cordiales conmigo, entonces, la verdad es que, te digo, o soy muy afortunado, o no sé. ¿Y hoy por hoy qué cosa cree que es la mayor dificultad dentro de su trabajo? La mayor dificultad, pues, ¿qué te diré yo?, este, poder hacer todos los llamados, porque con el tráfico de la Ciudad de México y ir a una compañía y a otra y a otra y a otra es un verdadero problema. Esa es la dificultad. Y, bueno, técnicamente hablando, o, bueno, ya profesionalmente hablando, pues, es, a veces el, 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 que te piden algunas cosas que son verdaderamente, tú ya con la experiencia que tienes dices, caray, este, te piden hacer algunas cosas, por ejemplo, en los voiceover, eh, no te dejan hacerlo, a veces como se acostumbraba a hacer, porque ahora tienen otro tipo de sistemas para hacerlo los directores, y te están, te están obligando a hacerlo. Hay directores que, no nada más en nuestras, también en películas te dicen, no, es que aquí quieren todo plano, todo, todo otro plano, así, sin tonos, sin tonos. Y yo ya para mí, hacer un, actuar, digo, bueno, hacer un doblaje sin tonos, plano, es verdaderamente cuesta arriba, ¿por qué? Porque, pues, ya tenemos demasiado oficio, demasiado, entonces, no, no puedes hacer un personaje plano, es, es, digo, se te dificulta, ¿no?, que no se puede hacer, pues, todo lo podemos hacer. Pero ese tipo de cosas, cuando te piden, te dicen, no, es que tienes que ir con las gráficas, eh, vamos a hacer el doblaje con las gráficas, es entrar con la gráfica y salir con la gráfica, pero con imagen. Entonces, eso creo que no es correcto, porque nosotros doblamos lo que vemos en pantalla, no contra las gráficas. Entonces, eso es lo que ahorita ni actualmente, eso no, no me, no me agrada. O las telenovelas estas brasileñas, que lo he dicho fuerte y claro, que quieren que lo digamos, que en una especie de portuñola y tan raro, y así nos obligan a decirlo. Y entonces, eso para mí no es un buen doblaje, que estamos haciendo algo que se nos va a revertir, tal, tal, tal. Y desgraciadamente, pues, ahí va mi voz también, porque, pues, pues, este, son, es parte de los proyectos de las compañías en las que trabajo, ¿no? Y ni modo que, que estamos aquí para hacer doblaje, y trato de hacerlo lo mejor posible para, pero luego a veces me obligan a decir cosas que, frases y cuestiones pequeñas, que parece que no tienen, este, mayor trascendencia, pero que a la larga, la gente que sigue el doblaje y que lo escucha, sí, sí lo, lo resiente, ¿no? Y no, no lo merece, porque la verdad es que si nos hacen el favor de escucharnos, pues, lo tendríamos que hacer siempre lo mejor posible. Bueno, yo trato, como dice, yo trato, como dice, no, 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 martes y tú Prince